¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Ya basta, Freezer! ¡GOKU! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos... ¡Legenda Z! El día de hoy tenemos el nuevo evento de Goku Transformable. Correcto, es el Legendary Event de Goku. Es la primera edición de un evento difícil que hace mucho Saka de Dokkan. Aparte de Super Bowl World, obviamente. Bueno, el... Infinite Dragon Ball también estaba cool. Estaba cool, pero estaba pesado. No, este es más pesado. Bueno, sí, pero es del estilo. Bueno, pero en dificultad es similar a Bowl World. Bueno, sí, continuemos. Bueno, es un video largo. Básicamente aquí lo que van a estar haciendo es... Yendo por todas las transformaciones de Goku. Desde base, Super Saiyan 1, 2, 3. Dios, Dios Super Saiyan. Migate más o menos chafa. Y ya migate... Sain. El Sain. Sain. Este... Sain, ya, ya, ya. Aquí... Ah, caray. Aquí, muchachos, nuestra recomendación primero. Es... Bueno, llévense. El equipo más fácil por el momento es Kamehameha. Kamehameha. Por lo menos el que nosotros hemos usado que se nos ha hecho más fácil. Correctos. Y les vamos a decir por qué. Gohan, eh... Si no lo transforman, y es la idea que no lo transformen en este evento. Sobre todo porque no llegas... No llegas un androide. No, pero si llevaras a Cell en Kamehameha... Ah, bueno. Podría transformarse. Pero, este... No... Si tienen el chance de transformarlo, no lo hagan. Porque lo que este Gohan tiene es... Cada vez que saca un superataque, se sube la defensa. Hace un stack de defensa. Entonces lo que quieren, eh... A lo largo del stage, es que esa unidad tenga toda la defensa posible. Por dos razones. Uno, que en las últimas fases no tengan que gastar ítems a lo tonto. Y dos, mientras más defensa tienen las unidades, más se curan por cada orbe. Entonces, por ejemplo, Gohan en el último stage, que está bien pesado, no necesita un Nicarus ni un Princess Snake. Porque le pegarían por 12 en un superataque. Y aparte, si consigue 6, 7 orbes, se estaría curando un 40%. Así es. Entonces, la verdad, es una de las recomendaciones, ¿no? También, otra de las recomendaciones es el Goku y Gohan de... De Extreme Sea Arena. El Goku y Gohan Peck, que están en Super Saiyan. Esos, que les hicieron Extreme Sea Awakening con Extreme Sea Arena. Así es. Esa sería una gran, gran recomendación, porque también está aquí a defensa. Y... Yo, de hecho, no me lo llevo. Sí. Porque la vez que lo intenté pasar con él, no lo pasé. Y luego se me olvidó. Cambiarlo de nuevo. Pero yo con quien, la verdad, lo estoy sacando chido, es con Gohan Goten LR. Ok, esa es una buena opción también. Básicamente, lo que quieren en estos eventos, si bien es un equipo que tanquee muy bien, estilo movie bosses que tengan, tienen 3, 4 tanques. Como muy asegurados. O, en dado caso, está aquí en defensa, como es este caso. Como es el de Trunks Tech, que no ha salido en global todavía. Todavía no. Este... Y en general, en general, ese tipo de unidades, ¿no? Sí, también, intenten apostarle tantito, de pronto, si les bajan la vida y demás, apuéstenle a la transformación de Vegito LR y de Jugueta LR. Así es. Los dos comparten todos los links. Sí, para empezar. Y les va a ayudar muchísimo porque estos dos personajes, bueno, son súper megapoderosísimos, obviamente. Pero les recuperan toda la vida, entonces les conviene que de pronto sí dejen que les peguen y les peguen y les peguen. Correcto. Para que ellos se transformen y se vuelvan más poderosos y les recuperen toda la vida y se ahorran un ítem. Correcto. Además de eso, Gogeta particularmente, en el penúltimo stage, no es tan buena opción porque le pegan muy fuerte. Pero en el último stage va a tener ventaja de tipo, entonces también les va a ayudar a tanquear. También con el Goku y Goten, lo que no mencionamos es, tampoco los transformen. Si los transforman, pierden toda su defensa. Goku y Gohan. Goku y Gohan, por eso. ¿Había hecho Goku y Goten? Sí. Ya, yo pendejo. No es una carta de Goku y Goten. De hecho, ahora que lo pienso. No, pucha papá. Que no pela a sus hijos. De hecho, güey. Pésimo padre. Sí. Pésimo servicio, güey. Una estrella, pésimo servicio. Correcto. Entonces, a ellos tampoco los transformen. Y su rotación es mínimo para lo que estamos haciendo ahorita. Gogeta y Bellito, los transformables de HP, en una misma rotación. Para que cuando bajen de 50% se transformen al mismo tiempo. Podrían hacer distinto y que se transformen diferentes momentos para el tema del HP. Pero es mejor juntos, porque así ya tienen puros counters de Bellito. Y super ataque, bueno, ventaja de tipo con Gogeta, ¿no? Y en la otra rotación, un Gohan y el Goku y Gohan de Tech, ¿no? Y lo demás que vaya flotando, pueden traer al Goku transformable. Pueden traer a Migate también, que es una buena opción. Y bueno, al Gohan amigo, o el suyo, si está peor, como es mi caso, también flótenlo, ¿no? Y aquí acabo. Yo, 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 yo les comento algo, muchachos. Yo, a mí me gusta tener siempre a los dos Gohans. En todas las rotaciones. Ok. ¿Para qué aguanta? Y luego tienen así, pues, 28 ataques en un solo lado, ¿no? Es como, ya que se los den todos a Gohan. Y luego es como de, ay, no, pero es que ese no era el de... ¡No! Y valió madres toda la vida. Yo prefiero uno y uno, por compartir links, porque, este, pegan bastante bien. Y porque también en la última fase, cuando vas contra Migate y tienes desventaja, yo prefiero tener al Tech con desventaja, con un vergo de defensa y que aguante, a dos Gohas que sé que siempre van a aguantar, ¿no? Eso es, tienes, tienes un punto, tienes un punto ahí. No lo sé, no lo sé. Aproximadamente, yo me, yo me he aventado tres, tres Dokkan Attacks. Ok. Eh, porque, pues, salen un chingo de orres, ¿no? Sí. De Kiss Fierce. Sí, sí, sí. Yo me he aventado dos, de hecho. De hecho, ahorita voy con uno. Sí, sí, sí. Van a ver cómo le partimos la madre. Miren nada más esto. Aquí, de hecho, yo sí he estado, siempre he estado plazando el Dokkan Attack, para que en la segunda fase sí me toque el mínimo. O sea, en la última fase hace Docha a lo idiota, este, el Migate, y luego hay ciertos ataques que no pegan. Entonces, yo prefiero, eh, pues, aplazar el primero y como que lo demás sí lo he ido. Ah, por cierto, muchachos. Si se están llevando ustedes a su Migate no Gokui, o sea, es algo cool que es distinto. Sí. Y se transforma en la, en el último stage, no esquiva. Sí, no. No esquiva. Sí. Y le pegan mamón. Sí. Entonces, tengan cuidado, no se lo, o sea, si se lo llevan, al final ya la, ya que están a punto de matar a Goku, empiecen a flotarlo, mándenlo a chingadas a su madre lo más rápido que puedan. Correcto. Si de pronto ven que hay cero ataques en medio, pues, bueno, manténganlo en rotación, pero no, que, que, que no le peguen. Que no le peguen. Correcto. Este, pues sí, sí, eso es. Que es bien sonso ese güey. Bien sonso güey. El último stage es muy sonso. Sí, y en general es una unidad relleno, pienso yo. Que a lo largo de este stage, si tuviéramos otra unidad que no fuera Migate, creo que sí la usaríamos. Este, pero mínimo ahorita, eh, es el equipo más fácil de con lo que pasarlo, es el equipo más rápido, porque todos pegan por 3 millones, 2 millones, este, constantemente están estaqueando ataque y defensa, ¿no? Entonces, este. Vean eso nada más, vean qué manera de aguantar los putazos de Goku. Entonces, muchachos, eh, también una de las cosas, si quieren ver otro equipo, ¿cuál les gustaría ver después de Kamehameha? Mira, yo ya lo intenté con varios. Ok. Yo lo intenté en algún punto con Pure Saiyans. Ok. Catastrófico. Sí. Creo yo que ahí mi gran problema fue, de hecho fue la primera vez que lo intenté, este, fue el Broly. Ok. Creo que ahí yo, este, yo, yo debí de haber quitado a Broly. Broly Tech o Broly físico o Broly Strength. Broly Strength LR. Che, ese güey no tiene defensa, ¿no? No, 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 pésima idea de mi parte. O sea, lo digo yo una vez, digo, no me regañes, coño. Eso también no tiene. ¡La madre, güey, está bien! El Broly de Movie Boss, por ejemplo, sí es una buena opción. El Broly de Movie Boss podría ser. En el último stage tiene. El Vegeta es una chimanería. Ahora, tengan cuidado de, si van a llevar, este, Pure Saiyans, que los dos Vegetas no estén juntos y no lleguen a Super Saiyan Dio y Super Saiyan juntos. Correcto. Porque entonces solamente. Cambiando una vez el campo. Exacto. Entonces no aplica. No más tengan cuidado con eso, muchachos. ¿Ya? Correcto. Cuidadito. 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 Este, podríamos pensar, por ejemplo, en Movie Boss. Podríamos pensar. Tenemos muchos tanques en Movie Boss que podrían ayudar a pasar este evento un poco más fácil. Villanemba, el Freezer de 50, bueno, de agilidad. El Broly, de una u otra manera, en Movie Boss, es tanque en la última stage. O sea, hay como varias, varias opciones, ¿no? No varias, sino varias, varias. Varias, varias. ¿Y? ¿Y? ¿Qué otro equipo podría ser bueno? Algo que aguante. Me gustaría intentarlo con Fusion. Potara podría ser, sí. A mí me gustaría intentarlo con Fusion después. ¿Ves? Yo ando a Potara estar bien viendo. Sí. Este, Potara sería padre. ¿Sabes cuál sería interesantísimo? Ginju Force, güey. Algún día lo hacemos. Ginju Force suena a... Ginju Force puede ser el... El superinteresante, güey. No, no, pero ¿sabes cuál sería padre? Universo 6. Ok, Universo 6 podría ser interesante. ¿Tienes al hit? Sí. Ahí está, güey. Ya con eso lo armamos. Ah, ya con ese hit ya vinimos. Sí, pero el hit tiene desventaja y no estonea en las últimas. Oh, no, 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 no. Bueno, ni pedo. Pues sería cosa de llevarnos entonces. Bueno, ahí tienes a Kefra. ¿A qué ir? Si tú vas a Keri Karifra. Keri Karifra con eso sería... No, esa madre rompe el... Sin duda si tienen a Keri Karifra pueden pasar este evento sin pedo. O sea... No, sí, cabrón. Está que anda ataque y defensa. Y hacen cuatro supers. O sea, no mames. Claro que lo puedes pasar sin bronca. Es básicamente un Gohan en esteroides, güey. Literal y claramente, no, güey. Perdón, me tenía que reír como guiando. Ah, güey. Este... ¿Qué otro podría... ¿Qué otro podría funcionar? Aparte de... Gohan. ¿Vegetas Family? ¿Estás listo para destruir el planeta? Sí, capitán, estamos listos. ¿Vegetas Family podría funcionar? ¿Vegetas Family luego intentamos? Tú Goku's Family y yo Vegeta's Family. ¿No? Bueno, no tú, güey. O los dos, ¿no? También se puede. Los dos Bellita y los dos Goku's. También, también. Al de ser... Bueno, a ver, próximamente... Salas Aria no se puede, güey. No. No puede. Bueno, sí puedo meter a Krilin, güey. De líder. Si lo pasas así, güey. Te ganaste. Me gané. Dos piedras, güey. ¿Dos piedras? Sí, güey. ¿Tú me las pagas? ¿20 pesos? Sí. Va. Fue ganas. Pero... ¡Bájame más vida! ¡Pégame aquí, güey! ¡Pégame bien! Este... Pero sí, es un evento un poco tedioso, un poco complicado. La verdad, si ven que sus equipos no llegan a la parte de Migate, de Sain, sin usar ítems, la verdad, está medio complicado que lo puedan llegar a pasar. O sea, sí necesitan estar con un equipo estable de ataque y de defensa. Sí. Entonces... Sí, sí, sí. Yo sí les recomiendo. Pues un poquito como Barrow Road, ¿no? Si no... Si ven que no pueden pasar de los primeros... ¿Qué será? ¿Cuatro stages? Ahí ya acabaron el Road. No, no, no. Pero aquí. O sea, en el Road, si ves que no pasas del primero o el segundo, ya te estás muriendo, cabrón. Sí, sí. Cambia de equipo. Y aquí sería un poquito de alta vez. Sí. Nada más aquí... Como es un evento largo, sí apúntenle a que está Ken Atac y Defensa con diferentes unidades. Es un evento largo. Muy largo. Largo. Entonces, apúntenle a eso y a esa posibilidad. Chequen qué unidades hay. La verdad, no tengo en mente... Todas. Todas, ¿no? O sea, también aguanten, chavos. Tenemos muchas cartas. Tenemos más y los pendejos de Bandai tuvieron los raids. Y no fueran tan careros, sí. Sí. Y son bien bichos careros. Pero ya hablamos de eso en un video, entonces... Ya no nos vamos a quejar hoy. No, ya no. ¡Oh, lo bueno que guay! Me empujo muy capirán. ¿Sí? Sí. Pero está bien porque quiero que me bajen vida para que se transformen. Quiero que se transformen. Para que sea algo bien chingo. Y lo vean acá en todos sus esplendores. En sus esplendores. Ah, vaya. Y 256 se pasó de verga. Y sí, por ejemplo, muchachos. Lo que sí sé, los counters de Vegito, en general, están nerfeados. No van a hacer el daño que generalmente hacen. Porque si no, estaría muy fácil pasar este evento con esas unidades. Pero, si tienen al Vegito LR con un camino y con críticos, sin bronca deberían de poder. Sí, los críticos ayudan muchísimo. Muchísimo. O sea, la verdad, los críticos son una parte súper importante. El Dodge no mucho. El Dodge no, el Dodge no. No, porque al final, pues, vale más. Pero. Ay, no. Ay, ¿qué pasó, amiguito? No, Saiten, sí, Saiten. Ay, mi madre decidió llamarme. Un momento, muchachos. Contesto y... Para, para. Bueno. Otra vez estoy solo con ustedes, muchachos. Y el día de hoy les quiero comentar que Alejandro usa muchas gabardinas interesantes. Pero vean nada más cómo aguanta Gohan. Eso es muy interesante. Gohan aguanta chido. Y pega muy bien. Y a mí, personalmente, me ayuda mucho el inútil este. Eh, pues, sí. Sí, sí, sí. Nada más voy a volver a grabar. Muy bien. Aquí está mi gate. Mi gate. Ok. Ahí está. Ahí está mi gate. Ya más o más te disto una idea. Y si no, no importa que no cuaje. O sea. Es lo que ustedes crean. Es lo que él cree. Pero soy bien... Pinche meticuloso con este tipo de cosas. Eh, meticulamente. Te metí culo, ma. Me metí culo, ma, ma, ma. Ah, pues, 89 en un superataque. Nada. Fenomado. Nada. Este, pero sí. Ya, por ejemplo, en este stage de Ultra Instinct Sign. Sí empieza a pegar bien marrano si no tienen un item. O si no están usando ataque y defensa. Este o si no están con la rotación de Gohan. Con la de Vegito sí empieza a pegar fuerte con superataque. Más, obviamente, a Gogeta. Entonces, quieren a Carlos lo más rápido posible. Para no tener la desventaja. Tengan cuidado, muchachos. Que puede tener muchos problemas. Sí. Ay, qué mamada. Ay, ¿por qué, güey? Porque no... Pues no. Por eso. Que no puede ser ningún pinche superataque. Porque esto también es la verga. Sí me entendían, ¿verdad? Ah, sí, sí, güey. Sí, sí. Díganle que sí, güey. Es importante. Díganle que sí. Uy, miren, un ataque adicional. Si no, le va a subir los decibeles a su grabación. Pero, este, ¿tú cómo vas, por cierto? Yo bien. Igual con... Contra Ultra Instinct. Mira, ahí esquivaron a estos güeyes. Porque, pues, ¿por qué no, verdad? Porque, porque... ¡Bájale más vida! O no, a la verga, güey. No le bajes nada. Me encanta cómo te muestras bien pinche rápido con estos estrellas. ¡Ah, la puta madre! ¡Ah, su madre! Espero que ahí, ahí, le pegue así, mamalón. ¡Pégale, mamalón! Yo, está chido, está chido. Dos ataques... Bueno, si es superataque, ya vale una hora. Pero, si son ataques normales, me voy a bajar lo suficiente para que se transforme vellito. Ok. Vamos a ver. Aquí... Dodge. Vamos a ver qué pasa. ¿Me hizo Dodge? Ah, qué puto. Ah, bueno, pero ya. Ya se transformó. Sí, hace Dodge ese pendejo. Así que ningún bond entra, ¿verdad? Pero tiene desventaja en el último. Por eso no lo metí. Ya me acordé. Ya me acordé. Sí, la verdad... ¡Uy, mira! El enfoque... Ataque... 239 y me morí. ¡Me llevo a la verga! El enfoque, muchachos, de... ¡Ah! Este... ¿Tú en qué vas? ¿Cuál te falta? Ya, en este ya... Bueno, en un ratito. Si quieres... Voy a iniciar. ¿Otra vez? ¿Me estabas de un video tan largo? No, no, no. Ahorita que termines tú, ahí lo corté. Vamos. Ok. Pero... Este... Bueno, como pueden ver... Los dos stages principales es... Ultra Instinct Sign y Ultra Instinto. Porque ahí es donde nos pueden matar de un golpe. Porque ahí es donde básicamente podemos perder todo. La vida entera. Este... Pero lo bueno de este stage es... Pueden medir ciertos equipos. Siempre está abierto. Siempre. Todo el tiempo. Pueden... ¿Qué pueden también hacer? ¿Pueden chupar? No, no es cierto. No, no. ¿Qué? Pueden chupar, ¿no? De tomar, ¿no? No, este... Pueden medir equipos. Pueden... Eh... Las piedras que andan 35 piedras en total. Si lo hacen 7 veces. Y 35 tickets para el summon de los de Goku. Entonces... Eh... Vale la pena. Para el summon del Goku. Sí, sí. Del Goku. Del Kokún. Y del Yoshan. No, no es cierto. Del Yoshan. Del Kokún y el Yoshan. Bueno. Yo ya voy contra este... Perro. Contra ese perla, ¿no? Ay, perro. Aquí mira. Miro. Miro. Scorpio no miro. Scorpio no miro. Es justo estar pensando en mi lo de Scorpio. Todo muy bien. Te leo la mente. Entonces, ya como pueden ver. Ahorita les voy a enseñar cuánto tiene de defensa Gohan y este Goku. Aquí, si no tienen defensa... Me encanta tu delay, güey. Es una mamada, güey. A mí la primera vez que le hacen doche a Gohan. En todas las veces que lo he hecho, nunca lo habían hecho doche. ¿En serio? Este... Pero ahorita les enseño en números cuánta defensa tiene. Y cómo a ciertas unidades ve. Ultra ataque. Ahí va un ultra ataque. Súper ataque, coño. Supreme Hamehameha contra Gohan. 22. Ya de tanto que saquemos la defensa. Es una estupidez lo que nos pega. O sea, nada. Pero a otras unidades. Estilo Migate. Estilo... No sé. Alguna otra unidad del equipo. Vean. 90. 90. Pega muy marrano. Pega muy fuerte ese güey. Porque está Goku el 1-3 instinto. Porque está bien mamadón. Mamadón. Aquí. Bueno, me mamé. ¿No? Puede ser. Voy a usar esto. Princess Snake. Porque si no me muero. No te mueras nada. Aquí van a ver cómo los counters no pegan hasta después del super ataque. Y bajan tantito. O sea, de 606. Después de esto se sube el ataque de Bellito. Y ya empieza a pegar un poquito más fuerte. Pero no en realidad no mucho. A mil. No. A 10.012. Y la va dejando un paso chiquito, chiquito, chiquito. O sea, poquito, 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 poquito. Ayuda de algo. Si lo tuviera con crítico. O mínimo con un camino. Sé que se cayó de tan poderoso que fue su campo. ¡Ay, fantasmas! ¡Ay, no! Este. ¡Fantasmas! ¡Qué what the fuck! Este. ¿Qué le está diciendo? Que le vas bajando poquito, poquito, poquito. Poquito, poquito con los counters. Exactamente. A ver, les voy a enseñar cómo está la defensa. Les voy a enseñar esta. Defensa, pues. El Gohan Guest está en medio millón. O 177 mil de defensa. Mi Gohan en 260. Y el Goku y Gohan en 250, básicamente. O sea, aquí. Incluso teniendo desventaja de tipo. Va a tanquear bastante bien el Goku-Gohan. ¿No? Esto está súper bien. Ahorita en esta rotación no necesitan item. Y pues básicamente eso tiene una rotación. Pues que no les hace nada. Maldito, güey. Sí, piché. Como esquiva. Bueno, ese desventaja tipo no me importa. Pero vean, no le hace nada. No le hace nada. No tengo miedo de ponerlo con ventaja. Vamos a ver. Veamos. Sin item, cuánto le hace. Es momento de ver. Vamos a ver, vamos a ver. 250 no es nada en comparación a Bellito o a Migate o al otro que hubiera matado sin bronca alguna, ¿no? Posiblemente. Creo que se me hace una buena opción. Si ahora vivimos sin bronca, nos bajó nada más un cachito, ¿no? Un cachito. Un leve, un leve. Y... Un casualoide. ¿Un qué? ¿Un qué, cabrón? Casualoide. Un casualoide. ¿Qué es eso de cuantos? Pues es como un artrópodo casual. ¿Un qué? Güey, ¿qué? Soy filósofo y no te entiendo. Imagina la magnitud de lo que estás diciendo. Es que no tienes que ser como... Como... Paleontólogo. Entólogo para entender. ¿Qué es un entólogo? ¿El que estudia los ents? No, los bichos, güey. No, los bichos. Verga, con el dodge de este cabrón. Está... Está... Está inmamable el güey, ¿eh? Está en puta. Está en... Anda de malas. Anda de pinches malas el cabrón, güey. Pero... Pues... Pues... Pues a ver qué pedo, güey. O sea... Mira, mientras Gogeta pegue... Sin pedo, güey. Es el que no importa. Sí, malo con los que van a Gogeta. Es una mamada. O a Gohan. O a Gohan. Ah, sí. No, más a Gohan. No, o sea... Como tiene ventaja, tipo... Está chido que baje barra a dos barras. Ah, pero a mi mi gata, claro, que lo va a esquivar, güey. Y vean, con todo... Con todo y todo... Octavio... Octavio y... E Icarus... A mi gata le están pegando. Pero mamón. Es que mi gata no aplica en esta. Hola, soy un... Soy un... Soy un bicho. Hola. Soy un casaloide. Soy un casaloide. Vine a comerte. Todo bien, güey. No, muchachos. No hay nada. No hay nada bien en la azotea. En la azotea, güey. Está bien, Jack Nicholson. Te vamos a dejar solo, güey. Ah, ya. Es que fue a ver... Fuimos a ver de... De... Fuimos todos a ver las bromas. Correcto. Aunque no tiene nada que ver con mi... Con mi... Con mi casaloide. Con mi casaloide. Es un bicho... Muy chiquito. Muy chiquito. ¿Qué? ¿Qué, güey? Todo bien, güey. Es un parásito el casaloide. Todo bien, todo bien. Hola, soy un casaloide. Ahí les da un chiste, muchachos. Y le dijo un marciano a otro marciano. ¿En qué le respondió el marciano? ¡Habla bien, pendejo! Me siento como un marciano. Este es el marciano. Wow, wow, wow. A ver, ¿a quién le pegó? Es una gran pregunta. ¿A quién le pegó? ¿Por qué no había gugueta? Creo que a gugueta. Sí, le pego a gugueta. Sin pedo. Es lo malo de traerse en esto, porque si no, ya hubiera valido verga. Sí, así es. Y sigue esquivando el hijo de la gran pinche filigrana, güey. No puede ser. Pero. Pero. Hola, mimi, mimi. Todo bien, Frank. Todo bien, todo bien. Ya llego, hoy les voy a contar una historia muy impactante. Una vez, hace mucho tiempo, en una montaña muy lejana, veía a un niño, un niño con cola de mono. Este niño había asesinado a su abuelo, pero no lo recordaba. Si lo comió. Ok, ok, Frank. ¿No? No. No les parece. A mí no. A mí, a mí. A mí, a mí. A mí, a mí. ¿Ustedes están acá abajo en los comentarios? Sí, no, me dan, me dan. Déjenme acá abajo en los comentarios qué opinan de el casualoide. No, más bien qué opinan de que los menores no son psiquiatra, güey. Este, bueno, ya están las últimas tres barras, güey. Si gata me dijo una vez que tú. A la puta madre, Javi, de hacer dodge, maldita mi gata. Gata, se está esforzando por partirte los huevos. Muchas veces, muchachos. Muchas veces. Se me saca la locura. Ah, eso vemos. Porque, ah, me pegó bien duro, oye. Me pegó bien duro, oye. Me pegó bien duro. Ya voy en el, en los supers de indias. Bueno, yo ya lo voy a acabar, de hecho, con un token attack. Ah, muy bien. Ya era bueno. Los token attacks siempre pegan. No hay manera de hacer dodge. Es algo importante que sepan. Entonces, por eso también en las últimas fases es bueno tener el token attack listo. Y, bueno, pues eso fue. Te cae. Eso fue, ¿cómo lo pasé? Y esto fue de la manera en que fue pasado este nivel. Correcto, correcto. Este, ya de hecho es la última vez que me faltaba pasarlo. También por eso me resguarde para decir, ah, bueno, que vean la última reward. No está difícil. Como pueden ver, solo es una cuestión de saber cuándo usar items. En los últimos dos estrellas, transformados, cuándo usar sí y cuándo no, ¿no? Y, pues eso fue. Espera, tienen que hablar reward acá. Ya la vi a quitar la pantalla y ahora la... No, no, no. Yo no había quitado nada. No había hecho nada. No había hecho nada. Pero, este... Pues sí, pues sí, 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 sí. Ahí está. ¡Casualo video! Con récord de parte, 27 minutos. Perra. Eso duró este maldito video. 29 van. 29, sí. Sí, sí, sí. Pero recuerda que grabamos antes algo. Claro. ¿Ah, sí? Sí, que fallamos. Fallamos. Sí. Pero bueno. Fallamos miserablemente. Esto fue el evento legendario de Goku, muchachos. No se les olvide darle like, comentar, suscribirse. Compartir. Compartir. Síganos en redes sociales. Coméntenos ustedes qué equipo usan. Sí. Y con qué equipo les gustaría ver este gran nivel. Así es, muchachos. Y bueno, como siempre. ¡Ahorre en piedra! ¡Es que solo hay de que solo hay de que! Adiós.